Si hay razones para llorar, ¿no? Oiga, pues si yo acabo de ver que atropellaron a un... Ya no diga a un señor o a una señora o a un niño. Simplemente si veo que acaban de atropellar a un perrito, pues creo que puedo derramar una lágrima. Pero puedo derramar una lágrima. Lo que no es correcto es llorar abiertamente. ¿Por qué? Porque el llorar abiertamente no necesariamente es genuino. Es más bien un poco impostado. Entonces, a lo mejor deberíamos de pensar muy bien si debemos llorar o no en público. Y para eso hay ciertas normas. Y obviamente hay circunstancias en las que sí hay que llorar. Porque, pues, oiga, si me atropellaron a una hija o si mi hija se está muriendo, no puedo evitarlo. Me van a salir las lágrimas, aunque quiera yo reprimirlas. Pero si estoy viendo una película y estoy viendo que nada... Si estoy en el cine y estoy a los oscuros, puedo llorar. Pero no puedo estar llorando en público. No, no es lo correcto. Y mucho menos en un hombre. No es que los hombres no deban llorar. Sí pueden llorar si quieren. Pero es mejor no llorar en público. Si me permiten, vamos un poquito por primera vez a tratar este tema y después seguiremos hablando de él por los motivos que hay para llorar y cómo llorar de una manera, no digamos con estilo, de una manera genuina, de una manera que no se vea impostada, que no se vea que estamos llorando nada más para impresionar a otros, que se vea que las lágrimas no salen del corazón. Saludos, Estilócratas. Hoy quiero decirles algo que nos puede ocurrir a todos. Porque siempre hay situaciones difíciles en la vida y nunca sabemos cuándo nos llegarán. Para muchos, llorar es una manera de desahogar esos sentimientos y emociones, pero no se sienten cómodos llorando en público. Para que evites esta incomodidad de llorar en público, Estilócratas te da los siguientes consejos. Haz movimientos para evitar llorar. Concéntrate en tu respiración. Cuando sientas las lágrimas brotar, concéntrate en inhalar profundo por la nariz y exhalar lentamente por la boca. Esto relaja el nudo de tu garganta y regula tus emociones. Mueve tus ojos. Parpadear varias veces ayuda a detener las lágrimas. Haz viscos o mueve tus ojos varias veces. Esto obstruye la formación de las lágrimas. Presiona. Es importante que te centres en otras cosas. Por ejemplo, presionar una parte de tu cuerpo ayudará a distraerte. Aprieta fuertemente tu puño o toma un objeto para apretar. De esta manera puedes disipar el estrés. También bosteza y bebe agua. Relaja el nudo de la garganta bostezando y bebiendo un poco de agua. Abrirá la glotis de la garganta y aliviará la tensión. Cambia tu centro de tensión. Eso es muy importante. Haz un ejercicio de matemáticas. Resuelve algunos problemas de matemáticas. O repasa las tablas de multiplicar. Esto te distraerá de lo que te hace sentir mal y te calmará. O piensa en algo gracioso. Pensar en algo gracioso ayuda a detener las lágrimas. Piensa en una broma, en un chiste o un meme que te hizo reír. Eres fuerte. Recuerda que eres fuerte y una excelente persona. Piensa positivamente. Es saludable y alivia tu angustia. Está bien llorar. Pero si no es el lugar para hacer lo que hacemos. Sentirse triste es normal. Pero hacerlo en ciertos lugares es incómodo y poco apropiado. Por ejemplo, cuando tienes que mostrar fortaleza para algún amigo en un hospital, etc. Date tu tiempo para llorar, pero por ahora mantente firme. Disimula tus lágrimas diciendo que lo provoca el bostezo, la alergia o un resfriado. Estas son nuestras recomendaciones, estilócratas. Deja tus comentarios sobre este tema. Comparte este video. Y síguenos en Facebook e Instagram. Éxito, estilócratas. Amigos, espero que lo que hemos dicho les guste. Por favor, difúndanlo con sus amigos. Públiquenlo en sus redes. Y les pido que sean tan amables de vernos en la próxima. Muchas gracias por su atención.